Música Hola cachorros soy Spike, bienvenidos de nuevo Hoy estamos en un lugar muy distinto de lo habitual Ustedes están acostumbrados Y dirán Spike, ¿Dónde estás? ¿Dónde? Pues, ¿Dónde creen que estoy ustedes? No sé En la casa de Sam En la casa del sobrillo Exacto, en la casa del sobrillo Y pues, estuvimos pensando ¿Qué grabar más que nada? Las que nada, eran las ideas No, la Yuya de Ideas Y pues, se nos ocurrió hacer Un tema muy distinto a lo que Sobemos hacer, que es Random Vlog Ahora sí, ya un poco más Un poco más planeado Que es nada más y nada menos que 5 desventajas De usar un pulso Estábamos buscando ventajas y desventajas Pero realmente la llamamos más desventajas Muchas desventajas Así que, estas son las 5 desventajas Y usar un pulso Así que, ¡Vamos a comenzar! ¿Ves que no es difícil? No, para nada ¡Ensucié mi cola! ¡Hola, Spy! ¡Hola! ¿Qué andas haciendo? Intento preparar un sándwich ¿Un sándwich? A ver Si es posible Mejor mayonesa Tampoco quedó ¿Sabes qué? Me da como así Se ve delicioso Pero, ¿qué te dices? Estoy muy triste Pero, si te veo feliz Oye, Spy, ¿puedes venir? ¡Por fin! ¿Really, nigga? Oye, como... No hace calor Hace bastante calor ¡Ay, Dios! ¡De las patas! Está quichitando la... ¡Ay, ya me voy a morir, Spike! ¡No te mueras, yo también! Pues nada, cachorros Espero que les haya gustado el video Porque, la verdad Si le pusimos muchos... Bueno ¡Me morí de calor! ¡Nos morimos de calor! ¿Y eso que no estamos afuera? Ya no quiero hacerlo Pues nada Ya saben que Pueden agradecerme con tu like Ahí, este, comentar Pero no se vayan a pasar O sea, no vayan a comentar cualquier cosa No sean groseros No sean groseros No sean groseros Y me pueden seguir por mis redes sociales Que estarán acá abajo en la descripción Y a mí, ni me sigan Porque dicen que vuelvo ¡No, no es cierto! Ahí, si quieren, en el Facebook ya saben Sí Aparezco como Sam Sam Es todas las piezas que les damos Sí, gente Ahí me buscan Bueno Nos despedimos Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Va! ¡Les voy a... ¡A la hora ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno Les mandamos un gran abrazo Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Nos sabrosamente! ¡Ya Siempre tiene�бы! ¡Nos 33! ¡Suscríbete! ¡Hola, hola! ¡Parece que ya están aquí claro! ¡Bueno fue! Y ya estamos Los cifras son 4, 4 y 2 son así